Son 32 años los que celebra Alianza Petrolera de ser el equipo de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, el alma del estadio Daniel Villa Zapata. Alianza ha sido el equipo de los sentimientos. En todo este tiempo ha despertado alegrías y tristezas en su hinchada que año a año sueña con ver a su equipo levantando el título de la liga. Asimismo, el equipo ha tenido en su nómina a hijos de esta ciudad que han salido a demostrar su talento en otros lugares, como es el caso de Sergio Herrera, Roger Torres y César Arias. La máquina amarilla espera continuar siendo el equipo de la bella hija del sol, los llamados petroleros y aurinegros.